¿Qué pasa? Que estamos en Minecraftía y continuamos, bueno, no continuamos donde lo dejamos en el episodio anterior porque hemos estado en el directo de ViceHex haciendo, retocando un poquito la casa. ¿Y qué pasa, chicos? Pues mira, estaba yo jugando, ¿vale? Estaba yo aquí dentro y tal, y se me ha olvidado darle al botón de grabar, entonces digo, hostia tú. Claro, entonces pues no pasa nada, ya le hemos dado. También estaba comiendo, era algo muy... Pero bueno, chicos, lo único que hemos hecho, no, vamos a enseñar lo que hemos hecho. Mira, yo lo único... Hemos puesto esto. Ah, mira, has puesto unos estardantes también. Bueno, hemos puesto las campanitas, ¿vale? Viene un clipe, hemos puesto estas luces, los estandartes, viene un clipe. Hemos hecho unos compartimentos en la casa, ¿vale? Esta va a ser nuestra habitación. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Así va a meter las camas? Es que queda simétrico, si no, en plan, en el medio no queda. No, pero podemos meter tres camas, yo tengo tres. ¿Y para qué tres camas, loco? No, pero para que quede simétrico, es que aquí es un huevo, ellos. Yo qué sé, ellos, la de así, le pones esto así, ya está, ellos. Bueno, vale, así, sí. ¿Y aquí qué? ¿El qué? ¿Aquí? ¿Aquí alfombra? Alfombra todo, claro. Es que aquí tampoco queda... Y aquí puedes, en verdad, quitar esto y ampliarme y hacer un balcón, yo qué sé, tío. ¿Otro balcón, si ya tenemos uno ahí? Sí, pero eso es la terraza, no el balcón. ¿Sabes? Vale, vale, tú vas ahí, tú vas a hacer tus cositas. Bueno, si yo lo que tengo que quitar es todo el suelo de la casa, ¿no? O tenemos tierra, o le damos la tierra. No, no, tierra feísimo, tío. Yo voy a seguir con esto, es que hay bichos muy fuertes. Yo voy a seguir con el tejado este, que lo estamos haciendo con losetas de mar. Sí, sí, hazlo, hazlo, hazlo. Ah, bueno, bueno, sí, eso te va a decir, te va a decir que iba yo mientras por arena, mientras tú haces lo del techo, lo de... Lo del suelo. Lo del suelo y yo mientras por arena, chicos. Porque esto es un no parar, ¿eh? Esto es un no parar. Viene, viene el río. ¡Y yo otro bicho, otro bicho de estos! ¡Y yo, 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 yo! ¡Que son dos! ¡Que me da veneno! ¡Que son dos! ¡Quemarse, quemarse, 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 quemarse! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Hostia, estoy muero, muero, muero! ¿Ahora qué? ¿Qué hay otro? ¿Ahora qué? Hostia. Es que no tengo espada, no tengo espada. ¿Cómo no va a tener espada, cabrón? Tengo una, una básica. He matado al mío. ¡Y yo, que no muere! ¡Y yo, este, 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 este! ¡Muero, muero! ¡Muerto, muerto! ¿Muerto? Voy, voy, ven. ¡El no, tío! ¡Que no muere! Ya, ya muere, ya muere. ¡Uff! Perdió toda la creencia, he caído en la puta, perdón. Sí, y yo... Esto es una anécdota de un colega de ayer, ¿vale? Eh... ¡Hostia! ¡Creeper en el bombardero! ¿Cómo? ¡Casi un creeper! ¡Un creeper de los F! ¡Porque me ha tirado un rayo! ¿De dónde está? ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Eso es? ¡No sé si es ese! ¡Eh, el otro, el otro! No le he dado. Ha sido malísimo. Creo que ha muerto ya, en plan... Y yo creo que me ha tirado un rayo y se ha muerto. Que es su ataque desde lejos. Y yo me he rayado, ¿eh? Me ha asustado. Hay bloque de protección y esas cosas. Pues es que yo estoy viendo la casa que se va a ir un poquito... Oye, oye, pues puede haber, ¿eh? No sé, en plan, yo cogí un pack cualquiera. Es que ni me fijé, pero... Oye, aquí hay otro creeper de estos. ¡Es este! ¡Es este, es este! ¡Gas Ninja! ¿Dónde estás? Estaba aquí, estaba aquí en ese árbol. Pero es como un ninja, desaparece y aparece. Bueno, voy a parar en las chavales. Chavules. Bueno. Y yo, paso. Paso, tío. Y yo, ¿qué cojones son estos ellos? Y yo, 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 ¿cómo corres tanto? Que... Pues nada, chicos. Y hemos ido para arena, pero la verdad que se convierte en una tarea muy difícil. Con todos estos bichos. ¡Uah! Que va, es muy complicado, yo. Es una vasofia. Mi mochila. ¿Cómo que tu mochila has perdido? Y yo, casi. Y yo, el nota no vea, me va a matar a ti. Ah, es que no tengo... ¿Lo de otra de dos? Sí, no tengo pecheria. ¿Tienes una pecheria? Ahí, en el cofre que había una. Voy a dar... Voy a dar... La de cuero, no, 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 la de cuero. La de cuero, si me cuentas, que es mejor. Que tiene protección 2 y rompibilidad 2. O sea, te va a aguantar más. Aunque tengas más 3 solo, te va a aguantar mucho más que la otra. Voy a dejar cositas ya... Yo estoy aquí quitando el suelo, oye. No me entra. Pues nada, chicos. Madre mía, que 5 minutos más intensos, tío. O le eches point a la casa, en plan a la entrada, en la entrada, o algo dentro, donde tú quieras, donde tú veas. Aquí lo voy a poner, la verdad. Me quito sin querer la puerta, pero bueno. Pues nada, chicos. Ahora mismo acabamos de poner ya el puntito, ya está todo medio que... ¿Piega por arena? ¿Otro intento de ir a por arena? Vamos a otro lado, porque la verdad que... Una preguntita muy importante. El suelo de roca normal, no de piedra, ¿no? ¿De roca normal? ¿Cómo? No sé. Yo tengo un... Yo tengo... Tres estais... Casi 5 está de piedra. Casi 4 está de piedra. ¿De piedra, piedra? Cocinada, sí. Vale, pues... Pero eso es donde lo has dejado en el cofre, ¿no? No, lo tengo yo, pero lo que tú quieras poner. Si le quieres poner madera, también tengo madera. No, no, piedra, piedra, piedra. Vale, aquí hay arena. Aquí hay arena. Aquí hay arena. ¡Eh! ¿Qué cojones, tío? ¿Qué pasa? Hay muchos mods de esos raros, tío. Mods raros, tío. Yo te llevo pa' coche... ¡No! Joder. Avísame. Eso sí. Nada, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Lo he cogido y me he venido corriendo. Chicos, pues nada. Se nos complica la misión de coger arena, ¿eh? Es que tenemos que ir juntos, creo yo. Es que esto es muy complicado. Sí, la verdad que esto es complicado. Vamos a pasar a... Mira, voy a ir pa' acá que parece que no hay nada. Parece, porque a lo mejor después aparece aquí y todo. Pues nada, chicos. Vamos a seguir por aquí. Vale, bajamos con cuidado. Vale, vale. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada, ¿eh? El episodio no me vaya a ver mucho porque voy a estar yo minando después de esto, ¿eh? Voy a ir a la mina y a hierro, ¿eh? O sea, tienes que hacer picos de diamante para conseguir la sidiana y más diamante. Sí, sí, sí. Ah, y si ve diamante, cógelo con el pico que tú sabes. Con el de oro. Con el de oro. No, claro, es verdad, sí. Porque así ya cuando tengamos... Cuando tengamos... En plan, nos haremos... Un pico... O seguramente lo encontremos. Madre mía, qué guay está esta serie, tío. La verdad, me encanta el pack. Me encantan los mods. Me encanta todo, tío. Vale, vamos a necesitar bastante. Y tenemos muy poco. Me debería hacer una pala, ¿no? Yo tengo pala de sobra, pero... Mira, nada, nada, nada. Si es que tengo mesa... Si es que es una bestia, mira, tengo mesa. Hago una pala de hierro, porque sí. Y ahora quitamos esto. Madre mía, chicos, ¿eh? Todo esto lo está viendo aquí mi gente. Cuando vengas... Cuando vengas, en plan, me tiene que dar la madera, la piedra, ¿vale? Vale. Vale, fuera, 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 fuera. Vale, chicos, por nada. Ahora después de coger la arenita, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ya cocinarla. Esto nos lo deberíamos de haber preparado antes el episodio. Pero claro, también como hemos tenido el lío este de que nos estabas grabando y tal. Ah, tú dices el cristal. La arena, sí. Sí, haber empezado ya con la arena en el horno, quizás. Ya. Yo te lo he dicho que nos pusiéramos ahí. Vale, seguimos, seguimos. Nada, yo voy a coger, en plan, no sé cuánto llevo, con un stacks dara. Bueno, no te creas, con dos más bien, porque también si te equivocas y rompes, ¿qué? Ya, eso sí es cierto. Y aparte lo de, no sé si hacer en vez de cristal como tal panel. Panel, yo lo he pensado. Le dan 16 por cada... Sí, por cada seis de cristal. Me hago TP. Toma, si quieres una pala, toma. Ahí tienes una pala de aire, ¿eh? Lo que me tienes que dar es piedra. Está guapísimo, tío. Esto, la verdad. Venga, yo voy a empezar detrás tuya para poner esto ya. Porque, chicos, esto hay que hacerlo. Es que es la dura realidad. Si quieres hacer una casa bonita. Vean también. Un cortecito y ya está abajo. Si quieres hacer una bonita casa. ¿Vale? Por aquí, por aquí. Madre mía, chicos. Es que esto no para, ¿eh? Esto no para, esto no para, chicos. Vale, chicos, pues una vez con los paneles, ¿vale? Vamos a dormir. Vamos a dormir, dormimos. Sí, porque para el checkpoint. Venga, vamos a dormir, chicos, para el checkpoint. Y mañana será un día más. Tío, ¿qué tal duchas? Es que huele sobaquiña, ¿eh? No, tío. Me tengo que duchar. Me he despertado mirándonos. Vale, voy, voy, voy. ¿Por dónde se entra? Entra por aquí. ¿Sabes? En plan, he puesto la loseta para que sepa dónde se entra. Pero, ¿y se entra por aquí por qué? En plan, si esto es la lava, ¿no? Otra vez. Que aquí voy a hacer un balcón. Que la lava, esto va a estar por debajo. Pero, ¿y esto también lo vas a poner de otro...? Ah, bueno, espérate. Mira, pues esto se puede... ¿Y yo que en serio te has quedado tú también? Aquí, tío. Es muy simple. Partí un bloque de tierra, tío. Mira, pues aquí... Sí que voy a poner madera, tío. Eso es de madera. Aquí sí que voy a poner madera. Bueno, chicos, nos hemos quedado sin madera, ¿vale? Vamos a ir a por madera mientras nuestro compañero... Y bueno, nada, vamos a ir... Esa madera no es de roble, ¿no? No, la madera de roble es esta. Vaya pereza, pero nada, chicos, vamos a ir para allá en un momento, a ver si no morimos. Aunque mi compañero ni se ha metido porque, claro, la han echado del servidor. Y ahora se volverá a unir, ¿vale? Pero nada, mientras tanto... Situación rara de la hostia. Mira, ya está por aquí. Digo, no, si no, yo mientras aprovecho. Ahora sí, ahora sí, gente. Ya estamos aquí. Esto es de roble. ¡Oh, cereta! Vale, pues nada, chicos, vamos a seguir huyendo maderita para el suelo. Bueno, y la madera no va a hacer falta para muchas más cosas, pero... Pues ya cogemos bastante, ¿no? Que se tala súper fácil con este mod. Y nada, por cierto, voy a quitar los puntos de la muerte. Así que nada, chicos, vamos a volver a casa. Piquita de diamante, mi gente. Ya tenés pico de diamante, mi compañero, perfecto. Piquita de diamante. Ah, por cierto, ya te he reideado. Ya tengo la madera, ¿vale? La cogemos. Vale, perfecto, chicos, perfectísimo. Vamos a coger, vamos a terminar. El que no vio el directo de ayer, que lo mire, que ahí está resubido. Sí, no, por cierto, voy a dejar el directo de Andrei en la descripción, ¿vale? Por si queréis ver qué se ha hecho todo en directo, o sea, que no es legalmente, ¿vale, chicos? Porque si no, no lo vais a querer. Vale, voy a coger el pico del otro. No, porque... Pues, perfecto. Para que se quiera la gente que... Si no, no me molestaría, la verdad. Aquí hay 10 de piedra. Vamos a terminar. Las pepitas de esta, ¿para qué sirve? ¿Para hacer lingoteo, ¿no? De hierro, ¿no? Sí, y también va a hacer decoración y tal. Te he hecho un raid con... A ver, porque no se me ha gasto, no. Muy bien. Ah, por cierto, voy a coger todo el cristal. Aunque los paneles quedan raros, ¿no? Con este de lectura. O a ti se te ven juntos. ¿Se te ven juntos? No, pero se ven bien. Vale. Me da igual, que se vean así cuadraditos. Voy a coger carbón. Tienes aquí pollo, toma, mira. Vale, 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 déjamelo, déjamelo por ahí. Te lo he dejado ahí en el suelo. Vale, ponemos todo esto. Vale, perfecto, chicos. Y nada, madre mía, en el episodio de hoy vamos a tener ya la casita, ¿eh? Prácticamente. Sí, el techo es lo que falta. Sí. Para que no nos entre agua. Y yo, el ajo y el pollo, tío. Voy, voy. Vale, perfecto. Y aquí, ¿cuál es tu plan? Detrás, detrás. Y yo, tú aquí. Aquí un balconcito. Rollo... O sea, un mirador así. En plan que sobresalga un poquito por encima. Le ponemos aquí unas losetas después. Aquí, ¿sabes? Para que no... Para que no se quite la lava. Vale. Oye, tú me entiendes. O sea, mira, aquí bloque de piedra. ¿Sabes? Donde... Aquí todo esto es bloque de piedra. Y aquí... Justamente una loseta de piedra. Para que... ¿Sabes? Para que haga como el puente. Vale, vale. ¿Y esto qué? ¿Para entrar directamente a la habitación? ¿Para qué? Pero eso para qué. Y aquí... Claro, en plan... Y aquí hacemos como un balconcito. Y si quiere hacer... En plan... Yo no lo haría... Yo lo haría cerrado. Rollo... Sí, sí. Cerrado, cerrado. Para que no... Para que no entren los griperines. Voy a seguir arreglando aquí un momento el terreno. Vale, vale. Estupendo. Mirad, chicos. Mirad lo que llevamos ya de la casa. Bastante coat. Pues nada. Os voy a hacer un tour básico, ¿vale? Ahora mismo. Entramos por aquí. Aquí tendríamos esta zona que todavía no sabemos para qué. La habitación. La zona de cofres y tal. Y aquí un porche. Un porche. Aquí ya cubiertito y todo. Vale. Está perfecto. Está perfecto. ¡Ay! Por cierto. Se me cae el pollo. Y aquí hace falta otro porque pueden entrar perfectamente. Y así ya, pues no pueden. A ver, nosotros sí, pero los mobs no. Creo. Sí, ¿no? Creo, dice. No sé, ahora mismo, ¿eh? No sé, no soy yo tampoco. Y mejor no saberlo. Qué feo queda, ¿no? De hierro. De hierro, pero aquí nada. Ya tengo, ya tengo. En el exo de materiales. Lo que no hay carbón, ¿no? Bueno, chicos, vamos a seguir completando lo que viene siendo el suelecito este. En verdad voy a terminar antes de aquí porque me está dando un toque. Por lo menos este. Este cuadrado porque es que, de verdad, ¿eh, chicos? Vale. A mí que me está dando un toque en plan lo que estoy haciendo. Vale, chicos, pues nada. Una vez ya que tenemos esto, lo que queremos poner aquí es unas antorchas, unos candelabros, perdón, claro. Unos candelabros. Para que quede perfecto. Y nada, chicos, ya. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la mina, ¿no, André? Un ratito. Sí, sí. Yo al menos tengo que ir a la mina porque no. Vale. Tengo palo, tengo hierro y tengo mesa. Y tengo madera. ¡Ey! Tenemos que hacer una mina en casa. No sé si la tenemos ahí abajo. No, mina en casa no, que eso queda feísimo, tú. Con una tampilla. No, no, no. Déjate, déjate. No haga nada de eso, ¿eh? Para eso tenemos la mina ahí abajo. Que ahora la tenemos con los cofres o... Yo no sé. Yo no sé ni dónde, ¿eh? Habrá que hacer algo... Habrá que hacer algo para conectarlo porque yo no sé ni dónde está ni nada. Unos raíles, unos raíles. Pero, hombre, si te estoy yendo a la meta del checkpoint y no se lo pones, cabrón. No sé dónde es, ¿eh? Bueno, ahora cuando termine yo aquí te lo digo. Puede que sea esta, ¿no? ¡Hostia! No, no es ahí, ¿eh? No, bro, bro. Ven, 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 ven. Bueno, ven, ven. Ven que vamos a morir, pero ven. No, no, espérate, espérate, hijo. Espérate un momento. Déjame terminar a mí esto. No me metas prisa, por favor. Ellos que tenemos un respawn, ¿eh? De los bichos estos voladores. Ya, ya. Lo suponía. Tantos que vienen para acá. Claro, si estáis debajo, tío. Venga, pues me hace un pico para quitarlo rápido. Y más gotepeo, lo que sea. Vale. Las mesetas están aquí. Puede ser, pero no vamos a morir los dos, ¿no? Los dos no creo que moramos los dos juntos, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir para allá rápidamente, chicos. Y, por cierto, llegamos, no sé, unos 16 minutos más o menos, ¿no? Bueno, mejor cortito y amplio en contenido que... Sí, sí, sí. Eso es lo que a mí me gusta. Mira, 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 mira. Venga. Estaba estando toda la tierra esta porque es que si no... Hostia, te han dado algo, un logro. Sí, hoy no. Mañana. Venga, vamos. Fuera. Vale. Voy, ¿eh? Voy, 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 voy. ¡Ah! ¿Qué es de esqueleto, eh? ¿Qué es de esqueleto? Ah, de esqueleto, ¿no? Vale, 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 vale. Hacemos los raíles. ¿Los raíles con qué se hacían? Con hierro y madera, ¿no? Lo quito. Lo he quitado. Me los cargo. Sí, en plan, eso te sale en... En las construcciones... En los crafteos, sí. Vale, montura. ¿Esto qué es? Una esencia de Ender. Hostia. Esencia del trueno. Tengo también. ¡Oh, oh, oh! Vale, dejamos... Vamos a estar aquí a cositas aquí. La semilla, la verdad. Que se puede ir a la vérrica, ¿no? Yo ya había... ¡Oh, esencia del fuego! ¡Oh, mira! ¿Qué comida? Almadura para caballo. Y esencia del viento, bro. Somos los esenciales, tío. Somos los esenciales. Eh... Eh... ¿Qué tumba me lo voy a llevar con esto de comer? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar el hueso aquí. ¿Qué podemos dejar? ¿Qué podemos dar? Semilla de remolacha. Y me llevo la armadura. Vale, chicos. Pues nada, ya tenemos esto prácticamente... Ah, mira, aquí hay carbón. Vale, pues cojo carbón, chicos. Ya hemos quitado... Pues no, era... Era de... De esqueleto, ¿eh? Escúchame, yo me voy ya para la mina, ¿eh? Vale. Me voy ya para la mina, si quieres, te hace el TP y me... Ay, no puedo coger carbón. Vale, ahora sí, ahora sí. ¿Te hace el TP ahora cuando tú puedes ir? Sí, sí, en plan, tengo que ir a casa primero. ¿Tienes una llama? ¿Pero estas son tuyas? No, yo no tengo llamas. ¿Y yo que hay dos llamas aquí? ¿Y acá? ¿Y acá? Eso es que está ahí un esto invisible, un peruano, tío. Bueno, chicos, yo voy a finalizar el directo. El vídeo de hoy por aquí, ¿vale? Ahora volvemos con más. Chicos, hoy ha estado un poquito... Tú sabes, ha sido un poquito... Peleagudo, ¿no? Porque... Creeper mutante... Ah, o eso no se ha visto. Mira, aquí está este tío. No, el creeper creo que no se ha visto. Se ha visto en el directo. Se ha visto en el directo. Que venga en el directo. Bueno, tengo cuidado, tengo cuidado, chicos. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y disfrutado. Espero que les pongáis con un fuerte like y un comentario, ¿vale, chicos? Que era un cotus. A su víctima de player. Oye, pues nada, mira, aquí nos despedimos... Perdón, que lo tengo mal puesto. Aquí nos despedimos en el episodio de hoy. Ha sido bastante... La verdad, ha sido bastante completo. Sí, ha sido bastante completo. Ya tengo la casa prácticamente hecha. En el siguiente episodio vamos a ir de minas e intentaremos terminar con que sea al suelo de la casa. Y bueno, un poquito más, chicos. Un saludito, un besazo. Esto es todo. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.